La infancia es uno de los colectivos a los que más ha afectado la crisis. Eso lo saben bien en el Poniente Granadino, un territorio con elevadas tasas de desempleo y en el que muchas familias se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En Loja, uno de los pueblos de esta zona, Cruz Roja cuenta con el Centro El Pinar de Atención a la Infancia, un lugar en el que estas familias pueden cubrir algunas de sus carencias y en el que, sobre todo, se presta una atención especial a las necesidades de niños y niñas. Es un centro que viene a poner el foco en lo que son los menores, en la infancia y todos los problemas que esta situación de crisis había generado en sus hogares, pero que tiene un poco la peculiaridad del trabajo transversal e integral con la familia. Entre las actividades que se desarrollan en este centro están el apoyo escolar, ocio y tiempo libre o reparto de meriendas para menores. También se presta orientación laboral y formación complementaria para padres y madres. Una vez que se detecta a una familia con necesidades o en situación de riesgo de exclusión social, se le hace un plan de trabajo integral, un proyecto, un plan de acción y se trabaja en todos los aspectos. El protagonismo de las familias en el cambio de su situación es uno de los ejes vertebradores del trabajo del Pinar. Además, se facilita que las familias sean parte activa de las actividades del centro. Es normal, como ellos están dando su tiempo para ayudar a nuestro hijo por los deberes y todas las actividades que tienen que hacer, nosotros también tenemos que hacer algo. Soy usuaria de Cruz Roja y colaboro con ellos cuando puedo. Una parte fundamental de este proyecto es el voluntariado, en su mayoría compuesto por docentes tanto jubilados como en ejercicio. Su trabajo no se queda en las clases de refuerzo. En muchas ocasiones hacen una labor de nexo entre las familias y el colegio, cuando éstas no pueden atender a los requerimientos de la escuela. Cuando el tutor necesita que alguien eche un ratito con el niño, porque todo no se aprende en la escuela, ni muchísimo menos, pues no está la familia. Y cuando quiere recurrir a la familia y no está la familia, pues tiene la posibilidad de recurrir a nosotros. Cuando ves que los niños van progresando y que los niños te necesitan y van bien, pues entonces de verdad, de verdad que es una gran, gran satisfacción. El Centro El Pinar de Loja es más que un refugio para familias en situación de vulnerabilidad. Es un imán de solidaridad que ha conseguido comprometer a organismos públicos y empresas privadas para lograr mejorar la situación de estas personas. El Centro El Pinar de Loja es más que un refugio para familias y empresas privadas de loja. El Centro El Pinar de Loja es más que un refugio para familias y empresas privadas de loja. El Centro El Pinar de Loja es más que un refugio para familias y empresas privadas de loja.